No te pierdas, este lunes, Nueva Novia. La libreta de matrimonio es tan real, como lo es mi matrimonio y como lo es mi amor por Hazar. Así que tendrán que aceptarlo. Camel, ¿estás escuchando a tu hija? Está hablando de amor. Espera, vela. Ahora, ¿vas a divorciarte? Iremos a la corte a hablar con un juez y te vas a divorciarte inmediato, ya lo verás. Claro que no, mamá. Acá estamos sobrepasados de trabajo, necesitamos más personas en casa. Yo... necesito un poco más de ayuda. No, hijo, no. Tu hermano se irá, al menos hasta que recuerde sus orígenes y tradiciones. Nueva Novia, este lunes, 3.30 de la tarde.